Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarna Salcedo Evidente, tarotista y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo Virgo. Mi queridísimo Virgo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando Virgo con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Virgo y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, los que sí estáis trabajando. Vamos a ver, Virgo que sí estáis trabajando. Os estáis alejando mucho, o la situación se está alejando mucho del objetivo o de lo que podría haber pasado, ¿no? Así lo dicen en las cartas. Os estáis dejando llevar también mucho por lo que se está especulando dentro del trabajo, lo cual te va a llevar a cambios más adelante, Virgo. ¿Qué cambios? Cambios que tú decides, ¿bien? Entonces yo lo que veo aquí, Virgo, que tú comienzas a tomar unas decisiones respecto a una situación que no es del todo real. ¿Por qué te digo que no es todo real? Porque es una situación que podría estar pasando ahora mismo, pero no va a durar siempre, ¿bien? Entonces yo veo muchos de vosotros que vais a tomar una decisión de iros de este lugar, ¿bien? Los Virgo que estéis esperando otro tipo de trabajo para el cambio, dice todavía no se avecinen a esas noticias. O sea que yo lo que veo, Virgo, que muchos de vosotros decidís salir sin tener algo ya previsto o algo u otro trabajo, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Virgo, con los que no estáis trabajando. Vamos a ver, Virgo, que no estáis trabajando. Los que no estáis trabajando, Virgo, yo lo que veo aquí es un triunfo en lo laboral. Aquí me está marcando un triunfo, una firma de contrato muy importante. Los que esta firma de contrato sea en el exterior, Virgo, se aveciran cambios muy positivos en tu vida, ¿bien? Para muchos de vosotros también los que no estáis trabajando, este nuevo trabajo puede implicar también el inicio de algo al lado de tu pareja o de tu familia, así lo dicen las cartas. Y este inicio de algo, de un negocio o algo parecido, os llevará a un triunfo, triunfo que se verá a partir del mes de agosto, ¿bien? Así que son cartas muy positivas para vosotros, Virgo. Los que estáis esperando noticias del exterior, también te digo que llegan noticias del exterior, pero que llegan ya, ¿bien? Como que tienes que hacer ese movimiento ya o como que todo avanza para firmar un contrato, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Virgo, con los que tenéis un negocio. Vamos a ver, Virgo, que tenéis un negocio. Mira, no sabéis muy bien qué decisión vais a tomar con algo relacionado con tu negocio, una firma o algo por el estilo, porque pensáis que hay algo oculto en todo esto, ¿no? Entonces, si esta noticia no ha llegado, una noticia de firma de cambios, firma que te traen cambios, que no es que te traigan cambios, es que te abren los caminos, ¿no? Esta firma. Dice, si no te ha llegado esta noticia, Virgo, que tengas en cuenta que te va a llegar, ¿no? Entonces, en el momento que te llegue, Virgo, tú sales, me sales como dudando, como desconfiando. Yo te diría que adelante en este caso, ¿eh, Virgo? Porque es algo muy importante que te permite avanzar o ampliar en tu negocio, ¿eh? Así que salen cosas positivas, Virgo. Vamos a seguir, seguimos con tu economía. Vamos a ver, Virgo, y tu economía. Respecto a tu economía, Virgo, los que estéis esperando recibir un dinero relacionado con una mujer o algo por el estilo, Virgo, ahí va a haber muchos problemas, ¿eh? Las cartas dicen, no es que no vayas a recibir el dinero, pero no vas a recibir, lo que vas a recibir no es el dinero que tú crees. Así lo están diciendo las cartas. Entonces, esto es una situación que te puede generar algún cierto conflicto con esta persona. Cuidado con los robos, cuidado con las pérdidas de dinero, te están diciendo las cartas, Virgo. Los Virgo, que no estéis esperando ninguna situación, ni se van a venir sin noticia de que tú tienes que pagarle algo a alguien. Y esto vendrá antes de dos semanas, Virgo, ¿bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Virgo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental, vamos a ir comenzando con los Virgo, que estáis solteros. Vamos a ver, Virgo, que estáis solteros. Bueno, Virgo, que estáis solteros. Yo veo aquí como en una situación de vuestra vida que queréis ocultar. Hay algo en... el cómo os sentís, el cómo estáis. Hay algo oculto, hay algo que no se deja ver a la luz, ¿no? Entonces, Virgo, os veo un poquito estancados a nivel sentimental. Veo muchos de vosotros también que parece ser que habéis estado metidos, involucrados en algún triángulo amoroso o algo por el estilo y esto podría haber estancado tu vida, ¿bien? Virgo, solteros, personas importantes en tu vida. No me está saliendo una persona ahora mismo importante en tu vida, Virgo. Me salen personas, pero personas pasajeras, ¿eh? Aunque tengo que decir que os veo muchos de vosotros que tenéis que tomar una decisión importante con vosotros mismos, ¿eh? Para poder avanzar en todo lo que tenga que ver con lo sentimental. Es una decisión seria, ¿eh? Por lo que yo estoy viendo aquí, ¿eh? Virgo, todos los que tengáis pensado volver a vivir a un lugar del pasado, ¿podría ser ese lugar el que te cambiaría tu situación sentimental? Podría ser. Vamos a ir confirmando. Vamos a ver qué más. Virgo, que estáis solteros. Virgo, que estáis solteros. Ve, las cartas confirma, tú estás viviendo o has vivido algo que está oculto, ¿no? Entonces, esto te tiene a ti parado y una decisión muy importante que tú tienes que tomar, ¿eh? Y tienes que tomarla rápido, que no se puede dejar el tiempo pasar, así lo dicen las cartas, ¿eh? Virgo, la persona importante en tu vida podría estar en ese lugar del pasado, así lo dicen las cartas. Aléjate de todo lo que te rodea ahora mismo. Esto es muy importante lo que están diciendo. ¿Qué es lo que a ti te impide alejarte de todo lo que te rodea cuando tú sabes que es algo negativo en tu vida? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, que estáis solteritos. Yo creo que a lo largo, en este tiempo, te has desviado mucho del camino a seguir por destino en tu vida, ¿no? Es lo que yo estoy viendo aquí, Virgo. Entonces, tú ya en un momento, en el pasado, querías hacer unos cambios o querías volver al lugar del pasado, no volviste, quizás porque una persona se metió, se cruzó en tu vida, se cruzó en tu camino, pero dicen las cartas, estás a tiempo de hacerlo. Porque aquí está tu destino escrito, en este lugar está tu destino escrito, tu destino sentimental, lo que estéis pensando en esos cambios, Virgo. Virgo, hay una persona indicada para ti, hay una persona por destino para ti, pero esto es lo que hay aquí que dejar a un lado, ¿no? Tú estás viviendo algo kármico ahora mismo, Virgo. Algo que te está estancando, que además, que es que yo creo que por tu indecisión no fluye, no termina de fluir, Virgo. Así que ya me contaréis cómo van las cosas. No te me vayas, Virgo, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los, Virgo, que estáis casados, los que estáis en convivencia y los que estáis de novios. Virgo, casados en convivencia y novios. ¿Ha habido terceras personas en esta historia o ha habido una desconfianza o comunicaciones con otra persona en esta historia, eh, Virgo? Esto es lo que yo estoy viendo aquí. Bien, Virgo, casados en convivencia y novios. Si esa historia con terceras personas ha ido a más, dicen las cartas que va a haber una separación en la relación. Si es que ha habido ahí algo que es muy importante, dice que después de un desplazamiento que haréis, se procederá a ir cada uno por su lado. Evidentemente no todos vais a estar en esta situación, en esta historia. Los que no estéis en esta historia, Virgo, tengo que decir que en muchos de vosotros se avecina a acontecimientos de embarazo. Que yo en este caso tengo que decir que ese embarazo trae muchos movimientos, muchos cambios en vuestra vida, pero no todos los movimientos y todos los cambios que va a traer ese embarazo son positivos en vuestra vida. No me gustan las cartas que os salen, eh, Virgo, casados. Vamos a ver, Virgo, casados en convivencia y novios. Es que yo veo a uno de los dos que toma una decisión en la relación, eh, Virgo. Si no es ahora, es después. Este uno de los dos necesita tomar decisiones, eh, y esto va a pasar después de un desplazamiento, Virgo. Claro, es que yo quiero ver otras cosas más positivas, pero es que no puedo verlas porque todas las tiradas me dicen es que aquí se ha cometido un error y llegan las consecuencias de ese error cometido. Y las consecuencias son las que son, Virgo. Entonces, no puedo pintarte la tirada de otra forma, independientemente de la consecuencia que sea, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Virgo, dice que esto ya, eh, en muchas ocasiones os habéis reconciliado, que posiblemente muchos de vosotros os reconciliéis y deis otra oportunidad a la relación, pero es que finalmente, dice, aunque se le diera una oportunidad ahora a la relación, en un futuro hay líneas que se vuelven a pasar. Hay unas líneas rojas que se vuelven a pasar. ¿Bien? Vamos a seguir, Virgo. Casados en convivencia y novios. Aquí hay un agotamiento mental por parte de uno de los dos. Es como decir, vale, esto lo has hecho muchas veces, ahora parece ser que está todo tranquilo, pero ¿quién me dice a mí que en un futuro no vuelves a hacerlo? Entonces aquí hay un agotamiento psicológico muy grande. Entonces estamos hablando también de una manera de ser de una persona. Y a veces ciertas maneras de ser son muy difíciles de cambiar. vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo, seguimos con tu mensaje especial del amor. Virgo y tu mensaje especial del amor. Te dice, Virgo es el momento de tomar decisiones positivas para ti. No para lo que nos rodea, sino para ti, Virgo. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, Virgo, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Virgo y tu salud. Bueno, Virgo, hay muchos de vosotros que tendréis que seguir con ciertas pruebas, eh, Virgo. Es lo que yo estoy viendo aquí. Pero en esas pruebas hablarán de cosas, los resultados que te den serán resultados dentro de lo que te van a decir positivos, eh. Serán de cosas muy leves. Vamos a seguir, seguimos. Como siempre os digo, Virgo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir con ese mensaje general. Tu mensaje general, Virgo. Virgo. Hay muchas cosas positivas que tienes en tu vida. Hay muchas noticias que tienes en tu vida. Cosas que ves alrededor tuyo, en tu ambiente, en tu entorno, Virgo, que se transversan de mala manera. Ten mucho cuidado con esto y el cómo estás viendo las cosas porque estarías en una equivocación. Bien. El número 44, Virgo, para esta semana. Lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita. Muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.